Nació el 9 de enero de 1948 en el nombre de Nacimiento Susana Rull Riestra en Guadalajara, Jalisco, debutando en el cine en el año 1968 años antes de la película y trabajando para la misma Remolino, de Pasiones 1970. Trabajando posteriormente en proyectos televisivos, televisión española, y teatrales. Casada con el abogado español Enrique Rubio González, 1943-2011, divorciéndose años más tarde y con quien procreó dos hijos, la cantante y actriz Paulina Rubio y Enrique Rubio. Actualmente la actriz radica en Estados Unidos, cerca de su hija Paulina.